Hoy trajimos a mi papá a que se arregle los huesos con un médico tradicional chino porque ambos jugamos fútbol americano desde jóvenes y mi papá tiene muchos dolores, ¿verdad? De espalda, de cuello... Espalda, baja espalda, el coxis, la parte de arriba en el cuello... El hombro... Trata de levantar tus brazos lo más que puedas... No, este sí puede, este no... Este hombro desde hace ya tiempo lo tiene bien herido entonces ahora que lo estamos consintiendo lo trajimos aquí a ver al doctor chino Es como un huesero, también tiene acupuntura, tiene un montón de tratamientos Entonces vamos a ver qué nos receta Ahí lo pone Zhengguo, que es como arreglar los huesos Y vean Él es bastante profesional y muy famoso en Yangshuo Y los precios son muy asequibles Que te arreglen el cuerpo una vez, 68 yuanes ¿Tienes un chino? ¿Tienes un chino, ¿verdad? Sí Tienes muchos problemas de mi papá Él tiene que se encargarse el cuerpo de mi mamá El cuerpo en la noche No puede salir a la noche Vamos a ir abajo El cuerpo está en la noche El cuerpo está enviando de la noche Ah, va a ir a la noche Mira que tiene que te llevarlo y hay quellate Está en la noche Hache, sin nada La pestaña Para que no se mueva Entra el cuerpo, hacia atrás La pestaña El cuerpo está en la noche ¿Fue ahora va a ir a ir a la noche Y ahora Es así ¿Tienes un chino? También te lo puede acomodar ¿Ya puede? ¿Tienes un chino Que por eso no lo puedes levantar, pero sin radiografía, ¿no? Regresa, que te relajes severo, respira chido. Se trono machín, se trono bien machín. Respira, si no respiras te va a doler mucho. Respira lo más que puedas. Fuerte. O sea, ni te miras. No aguantes la respiración, respira. ¿Cuánto tiene? Como un año y medio. Estoy inyampantazo. Respira fuerte. Respira, Rabi. Inhala en ocho tiempos, Javi. Inhala. Inhala en ocho tiempos y retienes, Javi. Inhala en ocho tiempos. No, no. Déjalo, déjalo, que se concentre. ¿Qué tal? ¿Qué? No. ¿Sentiste como el parto, ya? No, todavía. ¿No? ¿Todavía no lo hace? Hijo, no. Todavía no lo atrena. Por eso estoy... Haoxiang Tong de Henlihe. Ah, que está completamente salido, dice. Respira ahí hondo. No. 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 Jamal de la Öelima. Respira lejos. Jamal de la Keeta. sprawling. Respira. Respira pa. Respira. Respira. Que relajes los músculos Que es muy importante que te relajes ¿Por qué? Porque es mucho tiempo ¿Todavía te duele muchísimo? Sí No, mi papá tiene un aguante brutal Entonces, si ya lo ves así Nunca lo he visto así Ya como que ya se rindió ¿Hola, mamá? Deja, te voy a poner el cuchillo Y ya está en su lugar Pero pues que obviamente se va a inflamar Porque ya se estaba como calcificando ahí Y que vas a necesitar pues obviamente Hay un tratamiento antiinflamatorio y tal Pero que después de eso vas a quedar al cien A ver ¿Dirías que lo puedes mover más que antes? Que ya vas a poder mover lo normal Se encogió Que el músculo porque había pasado tanto tiempo con el hombro dislocado Muchos músculos se encogieron porque no los movían Entonces ahora va a tener que lentamente tener un tratamiento Pero el hueso ya está en su lugar Entonces ya puede moverlo A ver ¿Cómo estuvo cargando nuestras mochilas? No, usted está loco Está cañón ¿Se te está bajando el dolor? No ¿Te duele tanto como cuando te lo hizo? No, ya un poquito menos Me puse bien nervioso y ahora viene la espalda Porque la tiene mal El doctor puede tocar y saber que es lo que está mal Dice que una vez que le tocó la espalda Inmediatamente se dio cuenta que la tiene muy Que la tiene muy descuadrada Esto está desviado de su columbio No me va a levantar el brazo. ¡Oh! 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 Yo creo que me va a dar la espalda. Pero pues es que por esta lucha. ¡Oh! Te va a poner mi cien. ¡Bien! ¡Oh! 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 En dos días ya está bien normal. ¿Cómo estás, padre? ¿Sí? ¿Listo? Ya te estaba llevando... Ya estabas sintiendo las puertas de San Pedro, güey. A ver, Mitzi. A ver ahora, ¿qué te toca, Kayu? ¿Tú que tú también estás roto? Mmm... Que mi columna está un poco desviada hacia la derecha. ¿Sigo vivo? Ya no quiero... ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? No, madre. Le atinó luego. Y nada más me tocó. Yo no le dije nada. Y fue a propósito para ver si él sabía. Te lo juro, ¿no? No lo dije a propósito. Dije, quiero saber si sabe que tengo... ¿Vale? 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 Estoy acostumbrado a caer. Igual quiero practicar. ¡Magia! ¿Es verdad? No. 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 ¿Vale? Mamá no se animó. Ah, pero yo estoy bien. Lo que no está descompuesto es el que reparamos. Ah, ahí sí. No está bien. Venga, pa. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¿Cómo te sientes, pa? Está adormecido, pero supongo que se va a ir quitando. ¿Ya no te duele, por lo menos? No, si lo muevo, sí. Sí, yo creo que tiene que hacer efecto la medicina, ¿no? Hoy por fin entendí a una mujer que está en un parto natural y que todo el mundo le está gritando, puja, respira, respira, respira. Entendí por qué de repente gritan, ya cállense todos, porque es un dolor tremendo, o sea, quieres concentrarte y te están gritando, pero no, es un dolor. No lo comparo, pero creo que está muy cañón. Sentí que se me caía el brazo, te lo juro. No, pero yo sí te entendí porque veía tu cara de dolor. ¿Pero fue cuando te dio el jalón que sentiste que te hablaba la Virgen o cuándo? Me moví el brazo y me estaba doliendo horrible, pero yo estaba esperando el jalón definitivo y cuando me lo dio sentí que se rompió todo por dentro. Sí, es como un ray y se te adormece en automático todo y parece que se te cayó el brazo y dije, no manches, ya valió. ¿Estuviste cerca de llorar? Yo creo que sí. Cortemos a dos días después para ver cómo se siente mi papá. Hace unos días llevamos a mi papá a un médico chino tradicional para que le arreglara un hombro que tiene dislocado desde hace un año y medio y fue uno de los tratamientos más dolorosos de su vida. Sentiste lo de un parto, ¿no? Definitivamente. No lo puedo comparar, pero fue un dolor intenso, tremendo. Y mucha gente nos ha estado preguntando que cuál fue el resultado, que cómo quedó. A ver, ¿por qué no nos muestras, pa? Sí, el resultado es muy bueno. A ver. Podría levantarlo hasta aquí. Ahorita ya puedo levantarlo todo. Pero aún así, vinimos al hospital de la ciudad de Chengdu para que le hagan una resonancia magnética y que sea un experto el que les diga a ustedes qué tanto funcionó porque hay que tener cuidado cuando uno elige ir a un tratamiento que no es en un hospital. Nosotros fuimos un médico tradicional chino, así que debería estar todo bien. Pero bueno, vamos a hacer la resonancia magnética y ahora les contamos qué pasó. Este es el hospital de la ciudad de Chengdu y quedamos muy impresionados porque estuvimos investigando los precios de una resonancia magnética en México y estaban rondando entre los 8 mil y 12 mil pesos mexicanos, dependiendo del laboratorio. Pero en el hospital chino, la consulta te sale solo en 12 yuanes que son aproximadamente unos 25 pesos mexicanos y la resonancia magnética no me lo van a creer en tan solo 500 yuanes chinos que son aproximadamente unos 900 mil, 200 pesos, dependiendo del cambio. Y te dan los resultados en tan solo dos horas. Imagínense, hoy tomamos turno, vimos al médico general y nos programaron una resonancia para el mismo día y todo por menos de mil pesos mexicanos. Es una locura. Aquí está su orden para que le hagan su resonancia magnética. Aquí está la sala de resonancias magnéticas, uno no se puede acercar. Entonces le van a checar su hombrito, que por fuera se veía bien. Le dolió mucho los primeros días, ¿no? Sí, yo creo que fue algo tan extremo que ha evolucionado perfectamente. No me quejo para nada. Y que el dolor que queda todavía siento que es parte de la recuperación. Pero para asegurarnos vamos a checarlo bien y ya les informé. El doctor te pidió que hicieras una serie de movimientos. ¿Cuáles fueron? ¿El movimiento del pollo? ¿El de la gallina? ¿Así? Aquí se complicó la situación. Es que ahí es donde no quedó perfecto. Algo no está de todo bien. Y ya va más de una semana. ¿Estás de acuerdo? Por eso, antes de hacerles el video de cómo quedó, queríamos que un experto nos dé su opinión. Porque realmente esa acomodación fue sin un previo diagnóstico y sin ningún estudio. Entonces ya veremos cómo quedó. ¡Ah, hablo más! ¿Dura un montón? ¿Y sí duele? No, pero espera. ¿Duelen los oídos? No, me puse el brazo en una posición que me duele y me puse unos colchones como de plomo. Y me dijo, por ningún motivo lo muevo. Y dura un montón. No, no, ya no está. ¿Pero estás bien? Sí. No me fue eterno. Ya me estaba dando claustrofobia. ¿Y qué escuchas? Hemos llegado al hospital a recoger los resultados de mi papá. Y miren nada más qué escultura tan bonita. Ayer entramos por la parte trasera, pero esta está mucho mejor. Tiene ahí las esculturas de la gente en la revolución siendo atendida. Los médicos que anteriormente pues no eran tan profesionales, pero que hacían su mejor esfuerzo. Y esperemos que los resultados sean positivos, ya que tenemos una resonancia magnética que analizar. Y mi papá ya está a punto de irse a México a ver si hay tiempo de algún tratamiento. ¿Pudiste haber salido así de China? No salí entabrillado. Exacto. Ahora vamos a imprimir los resultados de mi papá. Allá va el estudio completo. Miren, aquí está la placa del hombro. Obviamente nosotros no sabemos interpretarla. Tenemos ya aquí el reporte y bueno, está en chino, pero tenemos ChatGPT y es una maravilla. Nada más abres ChatGPT, le tomas una foto y le pides un análisis y una traducción. Hola ChatGPT, esta es la resonancia magnética de mi papá. Tengan en cuenta que necesitan un BPN para poder usar ChatGPT. Y miren, ya me dio aquí los resultados. La posición de la articulación del hombro izquierdo muestra cambios degenerativos y cambios en tejidos circundantes. En el manguito rotador del hombro izquierdo se observa inflamación y desgarro parcial con mayor énfasis en los músculos supraespinoso e infraespinoso. Se observa acumulación del líquido en la articulación del hombro alrededor del tendón del bíceps. Opinión diagnóstica, artrosis de la articulación del hombro izquierdo. Desgarro parcial de tendón supraespinoso y tendón infraespinoso acompañado de inflamación en el tendón y el bíceps. ¡Uy Dios! ¿Traes destruido el hombro? ¡Sí Dios! Recomendaciones, consulta con un ortopedista. Suena lógico. Eso no creo que haya sido producto de lo que le hizo el doctor, ¿no? No, eso es lo que ya venía. No, no, no. De como venía, como quedó, quedaste mejor, ¿no? Muchísimo. A lo mejor si estaba fuera de su lugar, te lo acomodó y queda el desgarre. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el médico, que él tiene la última palabra. Tenemos buenas y malas noticias. Las buenas es que ya tenemos los resultados y que fueron muy, muy baratos. Y la interpretación también gracias a ChatGPT. Pero las malas es que resulta que en los hospitales chinos los especialistas descansan los fines de semana y solo tienen urgencias. Por lo cual vamos a tener que esperar para recibir la interpretación de un médico especialista y para contarles cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio y esperemos que ya quede bien.